L, E, C Y como dice, como dice brota Cuenta regresiva, así es Chia, chichichia 3, 2, 1, 0 Es el drop Vuela y déjate llevar por la corriente Nadie me ha seguido el paso desde que estoy consciente No tienen el físico, no me aguantan nada Ni un cuarto de línea en esas barras tan bravas Ando en celo y vengo a cogerme todo A tu rap, a tu ruca pa' dejarte solo Vine solo y solo me voy Igual llegaste solo pero te irás con rencor Soy el provocante de toda tu ira Estoy al principio de la negra lista Creo que este año me he portado muy mal Pa' los años entrate no creo cambiar Este soy yo, conoceme a fondo Solo derribo a peones que en verdad son un estorbo Una piedra en el camino Un muro tan alto que se derriba con el soplido de este felino Vuela, 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 narana Y siente como coflotas y vuelas Vuela, 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 narana Y siente como coflotas y vuelas Cómo tiene que ser carnal Así de huevos no más Así de huevos nomás Directo al orgullo de quien quiera Y si falto tengo más Más, dame más, quiero más No sé hacerse la vida imposible, el elixir for like Whatsapp, que quiere hijo de puta Ya es hora de que marques al 911 por ayuda Stand up, no sea huevón piruja No se vale llorar por una agresión tan burda Los morritos me quieren ir a acusar De maltrato psicológico, psicoanal Es comprensible si sangras de la nariz Porque te arranca el alma desde el fondo, desde la raíz Brutalmente 100% agresivo Del lenguaje corrosivo, falto soy nocivo Falto soy nocivo Vuela, vuela, vuela narana Y siente como cobradas Y vuelas Vuela, vuela, vuela narana Y siente como cobradas Pazio y vuelas Gracias.